Muchas gracias, señor presidente. Empiezan las campañas y empiezan los ataques y se recrudecen. Ante una cantidad de preguntas que me han hecho en las redes, voy a responderlas, son cuatro. Pregunta, ¿qué hace un negro del centro democrático? Le recuerdo, yo fui a través de candidato al Consejo de Cali, en tres partidos diferentes. Me llamaron por mi extenso liderazgo social, pero nunca me tuvieron en cuenta para ser un consejero de Cali. Solamente quería mis votos para que el otro llegara. El único partido en Colombia que me dio una oportunidad real para representar a mi comunidad y a las clases de los áreas del país, que son casi el 95% de la población del centro democrático, cuyo líder máximo es el presidente Mauricio Vélez. Aquí he tenido todas las garantías y sin ninguna presión para defender, denunciar y visibilizar todos los problemas que atargan a los colombianos, especialmente a las calles populares. Que el centro democrático no es para negros. Tengo que manifestar que muchas personas tienen un excelente discurso en público para los negros, pero en privado tienen un discurso totalmente diferente. Eso hay que decirlo. En público nos apoyan y en privado nos muestran su verdadera cara. En privado intenta desprestigiarlos, subestimarlos, descalificarlos y hacerlos ver mal para después decir que no servimos, que no somos capaces, para quitarnos el camino y montar a sus amigos que los consideran quizás a su altura económica, de color y de extracto. Algunos regionalmente me atacan. Y es por una sencilla razón. De que no me les he arrodillado y soy un hombre competente para el cargo. Y le digo, claro, a lo único que me arrodillo es al Dios Todopoderoso. Y a los demás, los enfrento de pie y con la cabeza en alto. Me pregunta, señor Cuero, ¿cómo me trató este Uribe? Esa es una repetición en los medios de comunicación. Quiero darles una respuesta. Para mí, el más decente de todos los uribeistas es Uribe. Le doy gracias a Dios, al presidente Uribe, a todos los vallecaucanos, a Dios primeramente por esta oportunidad y por haberme leído. La política se ha convertido en un arte de desprestigio. La utilización, el chantaje, la hipocresía y la corrupción que hace falsos amigos y verdaderos enemigos. También me preguntan que tenga discurso de guerrillero. Ah, que es que el pueblo tiene discurso de guerrillero. No, jamás he empuñado un arma para hacerle a mí a nadie. Y recuerdo que dentro de las bases estructurales del Centro Democrático está la cohesión social. ¿No tenemos que hablar con ellos? No. Por favor, el sistema del doctor Cuero Valencia. Está la cohesión social. Y yo soy uno de los defensores de este postulado. Pero no hago populismo cuando defiendo los derechos de las clases populares. Yo soy coherente con mi discurso. Ya que he vivido y vivo en clase popular en la zona del distrito de Aguadalde, en Cali. Y todas las redes sociales que hago, las hago para defender las oportunidades de las clases sociales, la desigualdad, la exclusión y el racismo. Lo hago porque lo he vivido y aún le sigo viviendo. Yo no soy vergonzante con este partido que me ha dado la mano. Ni con el presidente Uribe, al cual admiro, aprecio y respeto. Muchas gracias, presidente.